Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y ha logrado el número 1 en iTunes de Estados Unidos y en más de 80 territorios. A su vez se prevé que debute el día de mañana en la cima del Spotify Global. Estos altos números serían de mucha ayuda para lograr llegar tanto al número 1 del Hot 100 como de los chars mundiales de Billboard Global 200 y Billboard Global 200 X-Ews. Los ARMYs siguen activos apoyando el estreno del sencillo de Jungkook, quien en compañía de Lato nos ha brindado esta canción. ¿Y Jungkook vivió un aterrador momento? Se trata de un asasen. La chica corrió detrás de Jungkook, pero antes de que lo alcanzara, fue interceptada por los guardaespaldas. El momento desagradable cuando ella siguió y corrió gritando por todo el lugar, captó la atención del artista, lo que sin duda se convirtió en otra experiencia aterradora para la privacidad de Jungkook. El video se ha vuelto viral en todo internet y nos invita a hacer conciencia de estos fans asen de lo que pueden llegar a convertirse en verdaderas pesadillas para los artistas, que sin duda también nosotros nos podemos convertir en unos de ellos. Y afirman que Jennie habría confirmado su noviazgo con V de BTS por esto. Fotos, rumores y teorías, además de declaraciones, fueron el tema de tendencia en las redes, pero ahora Jennie nuevamente ha despertado el interés por estos días, ya que ha hecho una acción que ha dejado sin palabras a todo el fandom. La artista impresionó a sus seguidores de sus redes al publicar una foto que lucía muy familiar al vestuario con el que había visto al integrante de BTS. Las fotos de la estrella en la descripción decían, hace unas semanas, junto con un corazón, fueron capturados con el atuendo de la misteriosa mujer que salió hace un mes en París con Taehyun. ¿Será que a esto se refería cuando decía que quiere expresarse libremente? Por esto algunos fans afirmaron que Jennie usó estas fotos para confirmar que ella y el integrante de BTS sí tienen un noviazgo, ya que el parecido de los atuendos es muy contundente. Pero otros miembros de Blink y ARMY invitan a que no se crean teorías ni se divulguen afirmaciones que ni Jennie ni Bee han hecho hasta el momento, ya que prefieren respetar su privacidad y que ellos sean los que den a conocer su relación, aunque posiblemente no lo hagan nunca y esto se lo queden para ellos. Pero ¿tú qué opinas? De cualquier forma es su vida privada, ellos sabrán con quién andan o con quién no andan, y si andan y si no andan. Pero aún así van a seguir saliendo más noticias si es que salen más rumores o más cosas como esta, aunque no les guste a muchas fans. ¿Pero tú qué opinas? Pues sabemos que aunque lo intenten ocultar muchas fans, seguirán saliendo tanto noticias positivas de ambos artistas, como noticias negativas de ambos artistas. Que esperemos no salgan muchos escándalos, pero bueno, aún así, así es la vida. ¿Y Sojun, The Care Generation y Yun Kyu Hu fueron vistos juntos en Londres? El 14 de julio, docenas de publicaciones de la comunidad en línea informaron sobre el avistamiento de Sojun y Yun Kyu Hu disfrutando de una cita en las calles de Londres. Un internauta subió una foto de las dos celebridades mirando el menú frente a un restaurante. Los dos parecían disfrutar de una cita romántica sin ocultar sus identidades. De hecho, Yun Kyu Hu publicó varias fotos tomadas en Londres el mismo día que los informes. Publicó las fotos en su página personal de redes sociales con el título, entre comillas, Londres. En las fotos se ve a Yun Kyu Hu luciendo un estilo de viaje elegante, combinando una camisa de mezclilla con gafas y mostrando una sonrisa brillante. El internauta también señaló que Yun Kyu Hu y Sojun usaban zapatos de la misma marca, especulando que lucían un look de pareja. Mientras tanto, Sojun y Yun Kyu Hu han hecho pública su relación desde el 2014. Desde entonces, los dos han estado expresando abiertamente su afecto mutuo en varios programas. Y Yun Kyu se está volviendo viral por su comportamiento en los GMA. Yun Kyu debutó su MV7 el 14 de julio, lo que impactó a los fans. Pero está listo para hacer su debut en los escenarios del GMA Summer Concerts. Aunque el concierto en vivo fue cancelado, Yun Kyu se aseguró de actuar frente a los fans y los sorprendió con razón con sus deslumbrantes imágenes. Junto con sus deslumbrantes efectos visuales, también obsequió a los fans con algunas actuaciones increíbles que se transmitieron después de que se cancelara el concierto en vivo debido a la lluvia. Imagínate a todos los que estuvieron ahí esperando para esto durante una semana. Afortunadamente, a pesar del mal tiempo, los fanáticos revelaron que Yun Kyu regresaba al estudio para conversar con ellos. Por supuesto, tanto Yun Kyu como el programa cumplieron su palabra y el idol llegó al estudio y conversó rápidamente sobre su canción Seven. Mientras el presentador hablaba sobre el clima, los internautas con ojo de águila notaron que Yun Kyu estaba bailando en la esquina de la pantalla y siendo adorable como siempre. El presentador se dio cuenta y en lugar de ignorarlo, adorablemente lo señaló y agregó Yun Kyu se está alejando, bailando porque no puede evitarlo. Cuando el clip se compartió en línea rápidamente se hizo viral y los internautas no podían olvidar lo aleatorio que estaba haciendo Yun Kyu y el hecho de que el entrevistador lo entre comillas llamó adorablemente por lo que estaba haciendo. Si bien los internautas saben cuán divertido y aleatorio es Yun Kyu, no sorprende que el entrevistador no se lo esperara todo. Y el concierto en vivo de GMA de Yun Kyu se cancela debido al clima. Yun Kyu estaba listo para la serie de conciertos de verano de GMA o el Summer Concert. Incluso días antes del espectáculo, ARMY hacía fila para obtener la vista perfecta de Jungkook. Claro, Jungkook estaba listo para conocer a ARMY lo antes posible y se aseguró de salir lo antes posible para invitarlos a la prueba de sonido. Por supuesto, el idol sorprendió instantáneamente a los fans con sus imágenes e hizo que muchos fans temblaran de rodillas con su contacto visual con la cámara. Por supuesto, después de escuchar la canción por primera vez, no fue sorprendente que los internautas esperaran escuchar Seven en vivo y Jungkook no los decepcionó. Mientras tomaba todas las partes, incluso el rap, Jungkook compartió cuán impactante es su debut en solitario. Sin embargo, también tuvo ARMYs nostálgicas y emocionales cuando comenzó a cantar la canción Euphoria, que es amada por los fans en todo el mundo, pero también entusiasmó a la multitud cuando comenzó a interpretar la canción clásica de BTS, Dynamite. Ya se hizo clásica y yo siento que salió ayer. Por supuesto, los fans también estaban ahí para asegurarse de que ARMY tuviera las mejores fotos del guapo idol. Después de que Jungkook bromeó con los internautas con algunas actuaciones increíbles, los fans no pudieron ocultar su tristeza cuando se anunció que el programa había sido cancelado debido a las malas condiciones climáticas. Otro internauta compartió que parece que Jungkook sabía que la actuación podría haber sido cancelada, por lo que se aseguró de subir al escenario y actuar frente a los ARMYs que habían estado esperando. Por supuesto, los fans no pudieron ocultar su tristeza, pero muchos otros también compartieron que fue por la razón correcta debido a la seguridad de ARMY y también agradecidos de haber visto interpretar algunas canciones antes del anuncio. Los presentadores del programa también anunciaron que los ensayos y las presentaciones pregrabadas se transmitirían y Jungkook se dirigiría al estudio para conversar con ellos. Jungkook incluso se disculpó con los fans a través de la ventana y estaba claro que estaba desconsolado por la noticia. Muchos esperan que Jungkook pueda actuar frente a los fans, pero la decisión se tomó por la seguridad tanto de Jungkook como de los fans que asistieron a verlo. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.